Es que tú siempre me negaste, este que te tiene mal herido, el pecho que más tú le has querido, te digo nada como un lugar. Es que tú llamas un trajido, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión. Es que tú llamas un trajido, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión. Gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi presión, gracias a ti me ha perdido, te duerme mi pres Estoy río porque tiene que bañar Estoy río, va ¡Eh, eh! Que la que no puede sentir se la ve yo dejando que la vida me ha cruzado Ese que te tiene de cabeza no es así un pobre sin vergüenza pronto te arrepentirás Es que quien insulta que te vive es de ser hombre divina manézate y no vuelvas que se ocupa mi lugar no se te quiera aprovechar que se no tiene corazón y tan suyo me gusta para buscar dichos que se no te hará sentir el orgullo vacía es de ser hombre que se no te orация que se no te arrepentirás que se no te arrepentirás sin vergüenza que se no te arrepentirás que se no te arrepentirás y tanto me gusta para buscar dichos que se no te arrepentirás que se no tiene corazón y tan suyo te gusta para sus caprichos ¿así? Eso lo dio.